Estamos aquí agarrando confianza con la cabina de mi carnal, por supuesto Esta noche, mi carnalito, se nos sirve, muchas gracias por esa invitación En esta noche especial, vamos a tocar esta canción que vamos a dedicar a la gente Que hoy vino a venir y gozar, por supuesto Así es que de esta manera, me voy a quitarlo pendejado Con esta rola, vamos a iniciar Vámonos Todos mis chamacos, los soldados De la 4 2, 2, 2, 2, 1, 6 Ahora si no queremos que ninguna dama se me acende a la señal de la música Esta canción me diga para mi carnal, yo, en Serrán, desayada en Tlaxcalita la Bella Vámonos, gracias Vámonos Niños malos Todos mis chamacos, los velicones Puros velicones, puros velicones, puros velicones Abuelo De hecho en esa voz Dicen de Sonia Arrónz, los hermanos pueden Cholos La 13 Hasta la muerte Gran familia de corazón San Juan de San Juan de Gisbanalgo Felicones del Padre para Don Salvador Dorado El famoso Alejandro Nito Cayo Amigos de los Zambrano Y su hermosa tóxica de la Yasmín Venga para party, venga para party Mati Zambrano Los amo con mucho corazón De cora, 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 corazón Salvador Dorado Felices Padres Un chingo de comorazo Con fondo Venga Un chingo de comorazo Ocajoma City Todos mis chamacos Soy T S Mi Venga Y en mi presente soy Todos mis chamacos Soy Solero 42 Señores malos 167 Todos los cholos Lebron Abuelo Nadie como nosotros La mejor organización Joven de Nueva York Puros venenos Puros venenos Puros venenos Yari Brian, Ángel de Brugni, Maravilla, Gumbiaide, DJ Ginson y el Güero, Velenoso Alejandro, Marzaldana, Las Venenosas, Jiménez Giselle, Yerlín, La Pequeña y Delis, Kimberly, La Chiquina Becky, La Chicana Becky, Miranda, ya les dice, La Velenosa María, La Yos, La Yos, La Yos, Puro Velenoso, Puro Velenoso, Venga, Mis Chamán con los Belicones hoy, Mis Eijanos, Puro Velenos, Puro Velenos, Venga, Unas Rolas Sabrosas, Sí, La Primera D3T, La Segunda M, La Tercera B, Como la B10B, Pesequine Pese, Llevaron sus padrones, El Finche Chucky, el Loco y el Muerno, Títero y Perrito, Yoni, Vengan para Chimba, Líder, Ángel, Bueno, Blanco, Ese va, Pachuco y Enrico, hasta las rocas, Brooklyn Barrio, Y en mi presente soy, Un Chingo de Cumbaleso, Cumbaleso, San, Al salir en mi casa, mi jefe me dijo, Cuento Rosario, porque vas a rifar, Tu malito barrio, con los Cholos de Bruns, 1, 2, 7, 2, 3, se presentan hoy para el Tito, Chimolom y el Gasparín, Chocodoro y el Smiley para el Scampo y el Chai, Osocito y el Clibi, Násper, Los Jefas Maros, Los Malditos Cholos, Y Cholos, 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 Se bailó, Se bailó, Se bailó, Se bailó, Se bailó, Pati, 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 El Rastón, El famoso Alejandro, Donado, Zambrano, El Trenador Guzmán, Azabroke, Nueva York, Familia Donado, Zambrano, Azabroke, Nueva York, 100% Cumbaleso, Un Chingo de Cumbaleso, Para Rochelle, Rochelle Vanona, Que cumple años, 18 primeras, Depende de Urona, Y su mami, Feliz cumpleaños, Que viva la cumbia, Que viva la danza, Estroñata del éxito, Y que tan alza, Difamado son el príncipe del terco, Emilio Bravo, Miqui Juanita Capulín, Sombra, Y, Y, Oye, Se, D, Ponky, Lo Chambelé, El Trucito y el Drick, J, Prín y Sleepy, Patu y Maldito, J, El Chamaco Sandillo, Camarón de Tobi, Chilo, Dio, Bidi, Los que faltaron, La Avenida de un presente son, La Avenida, Venga, Soldados, De la 4-2, 1-4-2, 1-4-2, Yeah, Ya venimos, Ya llegamos, Ya nos reportamos contigo con bala, Aquí estamos, Soldado 42, Malo, Spooky, Solisiper, Grifo, Carasimedo y Hernando, Esquilo Meclo, Lagarta y la Pañaza para Sosa, Chibarra, Compadre Nilo, Laco, Chamaco y Agrañas, Para Pulga, Timito Jr., Chilin Shannon, Familia Mexicana, Niños Malos, Soldado de 42, Todos mis chamacas, Sabina Dorado, Sombrado, Aquí otra vez, Por supuesto, Gracias, Continuamos hoy en eso.